Hola a todos mis que estamos en un nuevo video de Fortnite y ya han sacado una nueva utilización y han sacado esta nueva ubicación que son las industrias de Stark y creo que han sacado bastantes skins en la tienda. Pues entonces lo sacaron otro día, que estaba muy bien, pero bueno, si queréis comprar algo, cómpralo con mi código, Quinteresita, ¿vale? Lo tenéis aquí y pues nada, os voy a enseñar lo nuevo que han sacado, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser irme a una partida privada porque si no a mucha gente se va a tirar ahí y nos van a matar, ¿sabes? Y quiero enseñaros en mi partida privada. Y pues nada, han quedado fin de frenesí y han sacado las industrias de Stark, ¿vale? Que mola mucho. Todavía no lo he visto, ¿eh? No sé cómo es por dentro ni nada. Así que vamos a ver cómo es, cómo nos sorprende. Así que vamos a empezar la parte privada y pues vamos a ver cómo es, ¿vale? A ver si nos gusta o no. Bueno, vale, pues ya se me ha cargado y este es el nuevo mapa, ¿vale? Tenemos que descubrir esta parte de aquí y aquí habrá algún cambio porque veis que se ve así gris y vamos a ver qué es esto, ¿vale? Que bueno, sé que son las industrias de Stark, pero vamos a ver cómo son y pues nada, han quitado fin de frenesí y el huerto que, bueno, no estaba tan mal, pero han sacado una ubicación mejor. Así que vamos a ver si se va un poquito por aquí y pues vamos a ir, ¿vale? Mira, ¿veis? Es esta parte de ahí con los árboles estos. Mira, ¿lo veis? Es esto. Menos mal que como una cienes no han hecho nada, se le han cambiado lo de finca frenesí y el huerto. Y pues nada, tengo muchos nervios por verlo. Mira, ahí está el autobús. ¡Hala, qué guay! Lo estoy parado. Se ve que el autobús está ahí parado. ¿Se mueve? No, no se mueve, se queda ahí quieto. Venga, en 10 segundos nos podremos ver esta nueva ubicación. Estoy deseando, ¿eh? Va a molar, ¿eh? Va a molar mucho, pero a mucho, a mucho, a mucho. Y hay bastantes nuevos poderes, ¿vale? ¡Guau! Sí se ve el autobús. ¡Cómo mola, eh! Ah, pero por aquí no se pueden pasar los coches. No me lo creo, en serio. Ah, espérate, este es un túnel, en plan, por aquí abajo se puede pasar. Hay un túnel más, ¿vale? Espérate, quiero verlo. Ah, no, no, no. Ah, como veis, está en... ¿Qué es el terreno? ¡Ostras! ¡Cómo mola! Pero, ¿y esto? ¡Hala, por favor! ¿En serio? No me estoy entrando de nada. ¿Qué es esto, eh? Vale, vale, que me estoy tirando en el campo y no me tiran... ¡Ah, mira! Se descubre toda esta parte, pero luego queda descubrir esto y esto. Vale, vale, pues nada, vamos a ver lo que hay aquí. ¿Qué es esto? Una casita aquí en el campo. Como veis, lago corazón. ¡Oh! ¿Veis en serio este lago? ¡Cómo mola, eh! Vale, está muy bien, ¿eh? Vamos a chetarnos porque en teoría tiene que estar aquí... Pues Iron Man entonces tendrá sus poderes y tendremos que chetarnos porque si no... ¡Ahí está la mira! Ah, bueno, olvidarlo, que ya me voy a estar en otra parte. Vale, yo creo que en mis cofres, ¿no? Y han sacado drones de Galactus, así que vamos a ver. Bueno, voy a ir con una pistola gris para enfrentarme a Iron Man, muy bien. ¿Qué te apuestas que me mata? ¿Y hay coches por aquí? Porque, pues, yo no voy a ir andando, ¿eh? Mira, fuentes al menos. Pues nada, voy demasiado cheta, ¿eh? Súper, súper, súper. Bueno, mira, está adentro. Vale, solo nos queda descubrir lo de las industrias Stark. Hemos descubierto una parte, pero no nos falta la otra. Vale, vamos a ver si encuentro algún coche porque necesito un coche, ¿vale? Bueno, es que 500 metros está lejísimo, es eso. Estoy por llevarme las vendas, que seguro que las voy a necesitar. Ah, mira, un fusil de rafa, perdón. Así que, pues, nada. A ver, no hay coches, ¿no? No hay coches, bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Pues vamos en lanza, ¿no? ¿Qué os parece? ¡Hala! ¡Ahí hay otra casa! A ver, vamos a ver las cosas. Fíjate, vamos a ver si se han sacado pez Midas. Bueno, pez Midas o las he sacado más allá. Fíjate, pero bueno. Un pez que tiene mi madera y balas. Antes daba cosas azules, pero bueno, ahora no he citado. Lo usábamos, gente. Casa del lago de Stark. Vale, ¿veis? Aquí bastantes cosas que podemos descubrir y que nos den experiencia. Cosa que yo ahora, por ejemplo, no puedo descubrirlas porque ahora no me dan experiencia. Creo que darán estos mil, los lugares estos. Y luego, donde están las industrias de Stark, darán como un 10 mil. A ver, no sé qué pasa. Voy a intentar no romper nada, si lo vemos mejor. Pues vale, una pistola verde, no está mal. Fusil de asalto verde, ¿vale? Estoy mejorando todo lo que tenía. O sea, como veis, empieza con fusil gris y con... Oh, esto son de una... A ver, por favor, que me de gracias. No sé por qué las abro porque aquí no da la experiencia. A ver, bueno, mola mucho, ¿eh? Ah, yo creo que hay cosas bajo tierra, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? No sé cómo se baja, pero bueno, yo va por aquí. ¡Hala! ¡Con mola, eh! No, el traje de Iron Man. ¡Dios! Es brutal esto, ¿eh? Ah, yo creo que se tendría que salir por... Mira, por aquí. Ya creo. Y entra. ¿Pero queda otro cofe? Bueno, no sé, no está. ¡Ah! ¡Qué bien escondido está, por favor! Por favor, está súper bien escondido, ¿eh? Bueno, vamos a irnos al lugar ya emblemático porque estamos dando más vueltas. Imposible. Espera, ¿y han sacado los desafíos? No, no, es que los sacan por la tarde. Quería verlo por si acaso. Me encanta. Pues vamos a seguir recto y vamos a ver qué han sacado ahí. De paso me voy a tomar una vez un medio grande porque, pues, bueno... Necesito ahí. Como veis, aquí hay otra casita. Buah, me mola mucho esta zona, ¿eh? Me mola muchísimo. Vale, lo siento, cofre, pero es que... Bueno. A ver, no. Vamos a entrar sin construir, ¿vale? Vamos a verla. Venga, vamos a verla. Venga, ahí hay una caja de munición. Aquí otra. Y ahí hay una cocina. ¡Aquí hay un cofre! ¡Hala! La cogería, la cogería. Aquí. Esto que es el baño, ¿vale? De cositas. Esto es el garaje. ¡Bien! Un coche, por favor. No me lo creo. Estaba deseando tener un coche. Está bien. Y aquí. Bueno, revolver. Obvio, no revolver. Pues nada, vamos a irnos en el coche y vamos a irnos ya a Industrias Stark. Y si nos encontramos alguna casa en el camino, pues paramos, ¿vale? Es que ahí. Es que está la potencia. Ah, mira, mira, mira. Se va por aquí. Se ve en las botas. Lo de industrias. Lo de industrias sería por aquí. Vale, no estoy mal conozco por aquí. Vale, pues entonces sigo recto. No me lo creo que no es. Sigo recto y a la derecha. Oye, mola, ¿eh? Me mola muchísimo esta zona. Aunque lo malo es que se va a tirar mucha gente porque pues es un sitio nuevo. Y aquí a la derecha. Vale, vale, vale. No sé si me lo han dicho. Mira, hay seta sorbete. Bueno, un respudo mejor dicho porque no son sorbete, ¿vale? Vale. Es brutal esta zona, ¿eh? Vale. Ojalá tener un oso. Un oso no estaría mal. Mira, 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 mira. Industrias Stark. Sería así en el mapa y es brutal, ¿eh? Es brutal, por favor, a ver. A ver, están los robots aquí. Vamos a ponernos bien, pero a meternos bien, ¿vale? Que si no, nos van a matar. Que ya pues es que nos matan. A ver, vamos a ver este edificio. Mira, hay cofres. Hay muchos cofres. La verdad es que... Mira, los cofres Stark. ¿Estos se pueden abrir o se necesita esto sin nada? Un robot. Ya tenemos cámaras, ya empezamos otra vez con las cámaras. Y hay un robot al frente. Ah, mira, que se pueden abrir sin necesidad... Sin necesitar a un robot. Bien, 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 bien. Robot Stark. Y creo que siguen teniendo las mismas armas. A ver, qué armas me da. Sí, danas. Bueno, me las voy a quedar, ¿vale? Para enseñarlas. Espera, quiero extorsionarlo. Quiero extorsionarlo. Ah, no, que se piratean. Bueno, sí, se piratean. Quería extorsionarlo. ¡Uah! ¿Por dónde? Por ahí fuera, bueno. Vaya, aquí se puede reiniciar y de todo. Está muy bien. Oye, es brutal esta zona. Es brutal. Es brutal. Y he visto el coche de Iron Man, ¿eh? He visto el coche de Iron Man, ¿eh? ¡Uh! Que ha sacado bastantes coches nuevos, ¿eh? A ver, ¿el de ahí loco? No, que está. Está muy bien. ¡Uh! ¿Has visto coches nuevos? No, no lo sé. Mira, luego es que está aquí. Vamos a ver. Como mola, ¿eh? Ay, espérate, espérate. Quiero probar una cosa. Quiero probar una cosa. ¡Aquí este coche no necesita gasolina! ¡Que puede usar el turbo! Sin necesitar... Sí, sí, sin necesitar gasolina. ¡Uh! Como mola este bolso. Por favor, este coche brutal, ¿eh? ¡Wow, wow, wow, wow! Sin gasolina. Pues nada, a ver. Vamos a intentar encontrar a Iron Man. Si es que lo encontramos, claro. Vale, ¿estáis viendo la cantidad de cofres que hay aquí? ¿Lo estáis viendo? Bueno. Quiero ir al edificio central, ¿vale? Que va a venir justo la tormenta en un minuto. No, por favor, robots. No, no me deis, no me deis. Gracias, gracias. Yo creo que llegamos un poquito tarde porque en un minuto ya viene la tormenta. Pero bueno, bueno. No pasan aquí muchos pasos. Hay un taller, ¿eh? Como mola. Es que en serio es brutal esta zona. Oye, las cámaras. ¡Ostras! ¡Qué susto! Vale, mi precisión. Ah, pero que se hace un escudo. Bueno, habéis visto muy bien que mi precisión es brutal, pero brutal, 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 brutal. Bueno, ya. Pues está aquí Iron Man. Espero que no me vuelva a matar. Es que en serio, te mata de un solo golpe y encima espero no morir porque ahora los servidores tardan mucho en buscarte un autobús porque ahora estamos fritos. Entonces, va a estar complicado volverse a meter en una partida. Como no me salga bien esta, pues... Pero ¿cuántos coches de Iron Man hay? Hay muchos, ¿no? ¡Hala! Ya tenía zoomitos bien, 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 bien. Con esto ya puedo más o menos pelear con el Iron Man. Pero ¡guau! ¿Cuántos coches? Pensé que solo estaba uno en la entrada, pero no, 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 no. Hay bastantes. Como mola, ¿eh? Estoy hasta por coger nada de combate, no, no, no puedo hacer algo. A ver, Iron Man. Estaba por aquí, ¿eh? No, estaba en otra sala, mejor dicho. En esta no la estoy viendo. Mola demasiado la casa. O sea... Las industrias Stark. Mola demasiado. O a lo mejor... No, abajo no estaba. Bueno, esto es demasiado grande. ¿Por dónde se va? ¿En serio? Mola... ¿Por dónde se va? ¿Dónde estaba Iron Man? ¡Oh! Le podía meter las granadas. Espérate, voy a coger las granadas. Y el arpón también me sirve. Voy a cogerme el arpón. A ver... ¿Se va aquí arriba? ¿Estás aquí? Iron Man... ¡Ostras! Sí, 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 sí. ¡Muere, muere, muere, muere! No me lo creo. ¡Odio las granadas! ¿Quién me ha quitado 60? 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 ¿Pero cuánta vida tiene? ¡Me vuelve a matar! ¡Me vuelve a matar! ¡Pero cuánta vida tiene! ¡Pero si es que es imposible! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es que es imposible! Yo es que no puedo. Yo es que no puedo gorelar. Y nomás es que yo no puedo. Es que es imposible. O sea... ¿Qué es esto? O sea, por favor. No, con este sufrimiento... Vamos a acabar el vídeo, ¿vale? Y bueno, a pesar que les haya gustado... Deja tu link sin un gusto. ¡Adiós! ¡Nyau!